Información exclusiva. El Departamento Administrativo de Planeación respondió a los habitantes del corregimiento de Montebello en la ciudad de Cali que se quejaban por el aumento de los estratos socioeconómicos. Según la entidad, se trata de una actualización la cual se lleva a cabo desde hace seis años. A través del Comité de Estratificación Permanente de la Subdirección de Planificación del Territorio se estarán haciendo reuniones puntuales y se estará convocando a la comunidad para que puedan ir y presentar sus inconformidades. Cualquier, digamos, desconexión que haya con los temas de liderazgo a través de corregimientos y comunas pues pueden dirigirse directamente a la Oficina de Planeación Distrital y hacerlo a través del Comité de Estratificación Permanente. ¡Gracias!